Bueno, venga, ya la puse, pero yo la puse, mira, más bien, ahora déjame ver el vídeo, que lo veré mejor, porque ahí yo lo entro muy bien. ¡Una planta! ¡Un chico! ¡Se han perdido los besos! ¡Que llena, que llena, que llena! ¡Hola! ¡Espera, buah! Esto es la leche. Sí, sí, ya, 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 ya. ¡Oh, voy a hacer crecer una planta! ¡Una flor! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Oh, pego un salto! ¡Viene un chico! ¡Tiramos la flor al aire y morreo! ¡Amor, amor! ¡Hala, ya está! Yo creo que está bastante bien. ¡Hala, ya está! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ya está! ¡Hala! 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 ¡